Un bloque de 2.950 dosis de la vacuna contra el COVID-19 arribaron la noche de este martes al puerto de Tuxpan. A primera hora de este miércoles, personal médico de las diversas instituciones de salud fueron convocados para la aplicación del antídoto tal y como lo marca la Estrategia Nacional. Las dosis fueron trasladadas desde Veracruz vía aérea mediante un helicóptero de la Secretaría de Marina. Estas fueron distribuidas en las instituciones médicas para que estas a su vez las canalicen a sus jurisdicciones de la zona norte. La clínica hospitalista está vacunando al personal de hospital, es decir, a los médicos de punta como son los que están en urgencias, como son los que están en hospitales y con ello a las filas enfermeras. Estamos en la primera fase de vacunación, esperando que el próximo 3 de marzo nos apliquen la segunda dosis. Previo a la aplicación, personal médico recibió algunas instrucciones. Se espera un compás de 48 horas, 24 para ver si hay reacción secundaria. En estos momentos a los que fuimos vacunados afortunadamente no tuvimos, es decir, los primeros 30 minutos vacunados. La primera dosis de las 19.500 que arribaron al estado de Veracruz este martes la recibió el médico internista del Centro de Alta Especialidad, Dr. Rafael Lucio Cándido Contreras, de 35 años de edad. Y así como él serán vacunados en una primera etapa, laboratoristas, personal de limpieza, de ambulancia, medicina y enfermería que conforman la primera línea en los hospitales COVID de la entidad. Adriana Calao, Meganoticias.